Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa en ciencia, tecnología y cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven las instituciones, los maestros y lo más importante de todo, ustedes los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Elis de León y los invito a cerrar la semana con el extracto de hoy. ¡Comenzamos! El mundo está cambiando y con él las formas de impartir educación. A ser más interactiva el aula está convirtiendo al estudiante en una persona más pensante y segura. Esta es la filosofía que el equipo de Reimagine Education Lab propone y que te mostramos a continuación. La educación superior está cambiando para responder a la necesidad de transformación de las personas y sus realidades diversas y complejas. Esto lo ha entendido el equipo de Reimagine Education Lab que lidera Xavier Aragay, quien fue fundador de la Universidad Abierta de Cataluña y actualmente es consultor en el ámbito de la transformación educativa en todo el mundo. Normalmente se utiliza el concepto innovar, ¿no? Hemos de innovar la universidad, hemos de innovar la escuela, hemos de innovar en el sistema educativo. A mí me gusta utilizar la palabra transformar porque creo que nos hace preguntarnos eso que exactamente usted me está preguntando. Cuando innovamos, generalmente las personas piensan en adaptar. Tengo un sistema, un sistema de enseñar, un sistema de aprender y entonces yo voy haciendo adaptaciones. Cuando hablamos de transformar, estamos hablando de que vamos a transformar la propia esencia de la institución educativa, su por qué y su para qué. Y vamos a transformar lo que se denomina el sistema de enseñar y aprender. Esta manera decimonónica de enseñar en la que el alumno es pasivo frente a un profesor que dicta cátedra es obsoleto y es parte de lo que se está transformando. Lo que está en crisis es esto. Esto ha quedado obsoleto. Hoy el profesor tiene unos conocimientos y sobre todo tiene una experiencia, pero el alumno también tiene conocimientos, tiene inquietudes, tiene preguntas. Y es juntos que hemos de trabajar de otra forma entre los profesores, entre los alumnos para hacernos preguntas, para buscar las respuestas, para buscar sistematizar información, sistematizar conocimiento y ir avanzando juntos. Y ahí dentro, en este nuevo ecosistema, que es lo que tiene que ser una escuela y una universidad, vamos a buscar nuevas respuestas y vamos a formarnos y vamos a educarnos y vamos a aprender unos de otros. Una de las tendencias educativas mundiales es colocar a los estudiantes en el centro de las políticas públicas y del proceso de enseñanza. Por lo que Reimagine Education Lab insiste que lograr este cambio será uno de los aspectos que más trabajo implicará a las instituciones y a los sistemas educativos en el mundo. Todos deseamos, todos hablamos de que hay que poner el alumno en el centro. Pero primero, en la conferencia, lo he dicho, hemos de ser conscientes de quién está en el centro hoy. La pregunta cuando alguien dice eso, digo, oiga, perdóneme, ¿quién está en el centro del proceso de enseñar y aprender hoy? Si el alumno no está, ¿quién está? Y la respuesta es el currículum. El currículum hoy es el gran dictador, digámoslo así, es el que lo dicta todo, es el que está en el centro en general, pero además cuando hay la semana de exámenes ya no digamos, ¿no? Entonces, primero hay que ser consciente de esto. Entonces, hay que desplazar, hay que sacar el currículum del centro, mandarlo al rincón de pensar. Esto significa que el currículum habrá que revisarlo, pulirlo, focalizarlo. Y en su lugar, cuando nos ha dejado espacio, entonces poner al alumno en el centro. Y poner al alumno en el centro significa que miremos a los ojos del alumno y que le ayudemos a crecer, a crecer como una persona, como una persona que tiene inquietudes, que tiene inteligencias, que puede aportar algo a este mundo. Y lo que considera la dictadura del currículo puede ser reemplazado por certificaciones y esquemas de formación flexibles que permitan a las instituciones de educación superior y a los empleadores tener certeza de los conocimientos personales y académicos de los estudiantes y egresados. Con sede en Barcelona, Reimagine Education Lab es un equipo que impulsa y promueve procesos y experiencias de innovación disruptiva en instituciones educativas. Ahora vamos a conocer a través de las palabras de su rector a una de las universidades más prestigiosas de España, la Universidad de Dausto, cuyo modelo educativo es innovador y de gran influencia en aquel país europeo. Educación no puede desligarse del desarrollo social y económico. Por ello, las instituciones de educación superior están enfocando sus objetivos y metas en brindar a sus estudiantes las herramientas necesarias que les permitan reunir las competencias para una realidad en constante cambio. Para ello, se busca que sus programas de estudio se adapten a los requerimientos del mercado laboral sin descuidar el aspecto humano. En entrevista para la Agencia Informativa de Educación de México, en el Congreso Internacional de Innovación Educativa 2018, el rector de la Universidad de Dausto, José María Guibert, comparte algunas de las cualidades de esta casa de estudios fundada en el País Vasco. Si la Universidad de Dausto nació hace 132 años en el País Vasco, era un tiempo de mucho cambio, muchas necesidades industriales, y los empresarios pidieron la universidad, y los jesuitas, la compañía de Jesús, formó esta universidad en Bilbao. Luego hubo una otra que nació también en San Sebastián, cerquita, 50 años más tarde. Y entonces siempre ha tenido una relación fuerte con el sector empresarial, con la sociedad civil, y nació, como digo, dos jesuitas, pero con mucha relación con entidades concretas empresariales y sociales. Enclavada en una zona económicamente dinámica dentro de España, la Universidad de Dausto cuenta con una currícula que responde a las necesidades económicas y sociales de la región. El País Vasco tiene un 5 o 6% de población, pero en PIB industrial somos 24% del país de España, o sea que hay mucha industria en el País Vasco. Hay mucha relación con la industria, hay mucha capacidad de poder producir, poder tener relación con ellos. Entonces, tenemos personas en la empresa, en el consejo, en la universidad, tenemos personas que dan clase en la universidad, gente que viene de empresa, y tenemos una vocación práctica y de relación con la sociedad, no solamente con la empresa, sino con la administración, para las necesidades sociales, y con entidades sociales o ONGs del tercer sector, que hemos fomentado mucho también estos años. O sea que por vocación hay una capacidad de servicio y de relación con el exterior que nos hace cambiar, nos hace estimular, nos hace pensar qué hace falta hacer, y que hace que nuestros grados tengan la mejor tasa de empleo, y buena gente venga a nosotros, el estudio con nosotros, por una parte por nuestra capacidad de empleo, de relación con las empresas, también nuestra calidad educativa, por los valores, y también por nuestra capacidad de tener relaciones internacionales. Respecto a la innovación que demandan los sectores productivos, José María Givert expresa que su modelo educativo se ha conformado para adaptarse a esta realidad. Creamos el modelo de esto de formación, el modelo de aprendizaje de esto, hace ya casi 20 años, más de 15 años, ha supuesto mucha innovación, mucho cambio, centrarnos en el estudiante más que en el profesor. Luego vino Europa con el modelo de Bolonia, y coincidió con nuestros planteamientos, o sea que ha sido un esfuerzo sobre todo de intentar dentro de la universidad cambiar la mentalidad del profesorado. No solamente los expertos en pedagogía, que digan sus cosas, si no es más no hacemos caso, sino que realmente todos entremos en unos cambios que han sido fructíferos, la manera de enseñar, la manera de hacer que el estudiante aprenda, la manera de hacer guías de asignaturas, la manera de hacer actividades a los estudiantes. Está también por otro lado la tecnología, tuvimos el primer máster online en el año 2000, o sea hace 18 años, hay cursos, casi todo el mundo está ya en plataformas, hay materiales digitales, entonces ha habido un esfuerzo fuerte en innovar, en generar conocimiento sobre lo que es aprender, y de hecho los rankings en España lo marcan siempre en primer lugar en cuanto a innovación educativa. Finalmente, compartió que además de América Latina, los planes de expansión de la Universidad de Deusto están centrados en Asia y África, continentes que están en crecimiento, y que una de sus metas es seguir enriqueciendo su matrícula con una población estudiantil multinacional. Tenemos 12.000 estudiantes, 12.000 o más de 12.000, 1.500 extranjeros, 1.510, 1.500 algo más, de 101 países. Son la mayoría de Europa y de América Latina, estamos en Estados Unidos, el futuro es África y Asia para nosotros, entonces queremos empezar a pensar dentro de 20 años, porque África crecerá, y Asia también está creciendo. Entonces, tenemos mucha relación con América Latina y con Europa, más con Europa, en los convenios e intercambios, pero como sabe usted, España es un puente para América Latina hacia Europa, y al resto para Europa hacia América Latina, entonces nos toca un papel social importante en la relación con América Latina. De hecho, tenemos muchas universidades jesuitas en América Latina, hay más de 20, y tenemos una relación con ellas intensa, y tenemos muchos convenios, ya sea de investigación, doctorados, talento, formación de profesorado, o sea, que tenemos relación con más de la entidad de América Latina, no solo por las que son jesuitas, sino también como, aquí en el TEC también, tenemos un doctorado también que hicimos en el tema de empresa con gente del TEC, también mucha información en temas también de ética, o sea que, hay una relación natural con centros de América Latina. Asimismo, la universidad busca alianzas académicas con otras casas de estudio, ya que la realidad actual demuestra que es más sencillo compartir que competir, y las instituciones de educación superior lo tienen claro. La amibiasis es una enfermedad intestinal provocada por un parásito que ataca a un gran porcentaje de la población en nuestro país, sobre todo en lugares recónditos y precarios, por eso el Instituto Politécnico Nacional trabaja para combatirla. Vamos a ver cómo lo hace. México es considerado un país endémico de la amibiasis, enfermedad intestinal provocada por un parásito llamado entamueva histolítica, y se contrae al consumir alimentos contaminados. Para combatirla, un grupo de científicos del Instituto Politécnico Nacional estudian los genes que codifican lo que se conoce como factores de transcripción de choque térmico para la existencia de esta amiba. Son capaces de regular la expresión de diferentes genes que van a generar a su vez diferentes proteínas que necesita en este caso entamueva histolítica para cumplir con su ciclo de vida o para cumplir con las necesidades que requiere durante su ciclo de vida. Se trata de un padecimiento que constituye un problema de salud pública a nivel nacional, ya que se reportan casos nuevos de infección cada año en todos los estados de la República. En nuestro país es la decimoquinta causa de muerte, mientras que a nivel mundial la amibiasis es la tercera causa de muerte provocada por el parásito entamueva histolítica, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. El entamueva histolítica es un parásito que está expuesto a muy diferentes ambientes durante todo su ciclo, empezando porque tiene dos fases, un quiste y un trofosoito, por lo cual seguramente que unas proteínas las requieren una fase y otras proteínas en otra. Entre los síntomas de esta enfermedad están las náuseas, dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso. Y es que cuando el parásito ingresa al ser humano se expone a las enzimas digestivas, a cambios en el pH y temperatura del cuerpo, además de interactuar con otras formas celulares. Hacer todo eso pues requiere en cada, seguramente, que en cada momento un grupo de proteínas que le permitan precisamente poder interaccionar con otros tipos de celulares, poder identificar hacia dónde se tiene que dirigir, poder establecer, poder identificar que está en el intestino y que ahí puede establecerse, o que está en el hígado y ahí puede establecerse. Para que esto ocurra, el parásito debe estar activo y así poder indicar en qué momento necesita de cada grupo de proteínas para sobrevivir. Es ahí donde radica la importancia de estudiar los factores de transcripción de choque térmico para observar cuando un organismo sobreviva o no a un estrés aplicado. Las proteínas que estamos estudiando, estos factores de transcripción de choque térmico son proteínas que tienen que ver con precisamente, o se ha visto en otros organismos, en otros sistemas que tienen que ver con favorecer el que un organismo o no sobreviva a un estrés. Entonces, entamia histolítica es un parásito que está dispuesto a diferentes tipos de estrés. Los investigadores del Politécnico Nacional esperan que su investigación pueda servir a la comunidad científica y de esta manera contribuir a la erradicación de esta enfermedad. Estamos abordando un tema de investigación básica con miras a un futuro que pudiera también en su información ser aplicada, que es básicamente conocer a nivel del genoma del parásito una serie de genes que son de gran importancia para que pueda, que parece ser que son importantes para su sobrevivencia. Y la psicoanalista Cecilia Rosales Vega estructura un texto en seis tomos de nombre ¿Qué hacer con un niño con discapacidad? Los invito a ver de qué se trata en el siguiente reportaje. La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo. El término se utiliza para definir una deficiencia física o mental como la discapacidad sensorial cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. De acuerdo con Naciones Unidas, las personas con discapacidad suelen tener menos oportunidades económicas, complicaciones para acceder a la educación y pertenecen a las tasas de pobreza más altas. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así fue declarado por la Asamblea General de la ONU mediante una resolución. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad. En nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el 2014 habían 7.1 millones de personas con discapacidad, es decir, alrededor del 6% de la población. Cecilia Rosales Vega, psicoanalista y autora de la colección de libros ¿Qué hago con un niño con discapacidad? aborda el tema desde cinco ángulos. Conócelo, apóyalo, edúcalo, aliéntalo y atiéndelo. Es una colección de cinco libros editados por PAX en donde se habla del tema de la discapacidad infantil desde distintas perspectivas, desde el área de atención social, médica, educativa, familiar y psicológica. Y es una colección para todo público que tenga interés en acercarse a este tema de la discapacidad. Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de no asistir a la escuela o abandonar la escuela antes de terminar la educación primaria o secundaria. Los niños con discapacidad tienen el derecho a recibir educación sin importar su condición física. Creemos que la educación empieza desde la casa pero después cuando hay un niño con estas condiciones requiere de atención en escuelas inclusivas en donde haya programas en donde los atiendan de manera especial pero dentro de las aulas regulares porque se ha visto que los niños que crecen dentro de un entorno como el que se esperaba si no hubiera tenido esa condición pues tienen un mejor desarrollo. Los docentes de escuelas públicas y particulares deben ofrecerles un trato digno al resto de sus alumnos. Los maestros deben saber que pueden atender a los niños con discapacidad como a cualquier otro niño. deben tener esta disposición y de acuerdo a las necesidades especiales de su niño pues comenzar a atenderlo de esta forma con material especial con adaptaciones a los temas que estén viendo y con ayudar a su grupo para que todos los alumnos puedan aceptar a este niño y aprender de él. La autora reconoce que se han promovido leyes para incluir en instituciones educativas a niños discapacitados pero aún falta trabajo por hacer. Las escuelas tienen que tener esta disposición esta información y generar pues cambios en el sistema educativo de cada escuela en las adaptaciones curriculares y en la atención de los maestros para estos niños. El apoyo familiar es fundamental para que los pequeños puedan desarrollarse de la misma manera que los demás niños. En la familia empieza todo y creo que la atención debe ser de la misma forma que se da a todos los hijos. Hay que ver antes que nada a los niños con discapacidad como los niños que son con su nombre, sus gustos, sus intereses, sus deseos, sus juegos y a partir de esto pues ayudarles a que sigan creciendo con lo adicional que son terapias especializadas dependiendo del requerimiento de cada niño para que pueda realmente insertarse a su medio social. La colección ¿Qué hago con un niño con discapacidad? funciona como un apoyo y guía para cualquier persona que quiera acercarse a conocer el tema. Son libros para todos, creo que a veces vemos la discapacidad como un tema muy lejano del que no tenemos nada que ver, pero creo que es muy importante que todos sepamos de la atención de los niños con discapacidad y que nos acerquemos a este tema sin miedo y sin reservas porque creo que de esta forma es como haremos pues una sociedad más incluyente. Y en su conferencia matutina el presidente de México Andrés Manuel López Obrador habló de la creación de 100 universidades en apoyo a la educación en nuestro país. Bueno, las 100 universidades se están ya iniciando en las regiones más apartadas del país, van a tener todas las disciplinas, también son universidades que van a tener carreras acordes con la vocación de las regiones, van a ser gratuitas, se va a recibir a todos los jóvenes de esas regiones, tienen ya un presupuesto estimado de inicio de mil millones de pesos, ya en el presupuesto tienen considerados mil millones, ya de las 100 hay más de 50 que tienen terrenos donados por ejidatarios, por comuneros, por pequeños propietarios. El martes próximo les invito porque sí, creo que el martes vamos a ir a Hidalgo, vamos a iniciar el plan de las 100 universidades en lo que fue el MESHE, porque se va a reabrir el MESHE, fue un compromiso, o sea, el martes inicia, próximo voy a Hidalgo y ahí se presenta el plan de las 100 universidades. Flores de Nochebuena, adopción de mascotas, patinaje sobre hielo, son algunas de las recomendaciones para visitar que te presentamos a continuación. Prepárate para este fin de semana con una serie de recomendaciones culturales que te llevarán a vivir nuevas experiencias y emociones. Si te gusta la Navidad y las plantas de Nochebuena, seguramente te va a encantar el Jardín Cultural del Zócalo, instalación floral que tiene como objetivo recuperar a la Plaza de la Constitución como lugar de esparcimiento y disfrute, evocando la nostalgia y el recuerdo de los jardines que existieron desde el siglo XVIII hasta 1959. Aprovechando que ya es diciembre, no olvides asistir al décimo aniversario del Parque de Hielo Invierno 2018 en la Plaza de la República. Durante tu estancia podrás patinar en 200 metros de hielo o vivir la experiencia congelada de su tobogán de más de 9 metros de altura. Además, podrás participar en los diversos talleres que se estarán realizando en el Monumento de Revolución. ¿Estás pensando agregar un nuevo miembro a tu familia? Te recomendamos asistir a la Feria de Adopción Canina, realizada por el Centro de Transferencia del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Sitio dedicado a la atención, cuidado y adopción de animales encontrados al interior de las estaciones del Metro Capitalino. Si no puedes adoptar, también puedes apoyar donando alimento, correas y accesorios. Tu cita es este domingo 16 en la Glorieta de Insurgentes. El diseño arquitectónico de Zaha Hadid llega al Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, siendo esta la primera muestra que se presenta en Latinoamérica sobre el arquitecta anglo-iraquí. Tiene como objetivo crear una experiencia visual que transmita las ideas que la inspiraron en su trabajo creativo, como en su práctica y la complejidad. Diseño como segunda naturaleza estará abierta al público hasta el próximo 30 de diciembre en un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde. No olvides que si realizas alguna de estas recomendaciones, puedes enviarnos tus fotos y comentarios a nuestras redes sociales. Y en temas culturales, hoy nos visitó en la Agencia Informativa de Educación de México Ariadna Patio, curadora de la muestra Operación Peina y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México, que se exhibe en el Museo Universitario del Chopo. Primero nos explicó por qué la exposición se llama de esta manera, además de indicarnos cómo está estructurada. Operación Peina y Tijera fue un operativo justamente que se implementó a fines de los años 50, cuando ya comenzaba a hablarse un poco de estos rebeldes sin causa de la juventud, que tenía un poco en jaque también al gobierno de la Ciudad de México y que empezó a tipificarse como un problema dentro de la ciudad. y la operación se trataba de justamente perseguir a estos jóvenes y cortarles el cabello. Entonces, bueno, se conoció solamente que esta se realizó en la Ciudad de México a finales de los años 50. Comenzó con este enfrentamiento entre pandillas de juveniles. Y bueno, la exposición tiene cuatro ejes temáticos, tiene cuatro secciones muy importantes, comenzando un poco sobre todo con esta modernidad, habla de las distintas modernidades durante estas décadas, la modernidad desde la infraestructura urbana, del crecimiento de la ciudad, las nuevas vías, cómo se hizo también estos nuevos conjuntos habitacionales, hacia dónde estaba creciendo la ciudad, posteriormente la publicidad, la publicidad vista desde este consumo, este consumo de la ciudad de estos nuevos productos que también comienzan a salir, los movimientos sociales un tercer momento y por último también hablar del arte y de la cultura, las galerías, estos nuevos espacios, los museos, o sea, son distintos temas los que estamos abarcando también por ahí vamos a hablar de la religión y hay también y hay también una serie de diálogos con algunas piezas de los años 70 con arte contemporáneo, ¿por qué? porque hay temas que todavía están muy vigentes, o sea, sobre todo referidos a los movimientos sociales y que artistas han hecho referencia como Enrique Gessic, en el caso de la teología de la liberación como Pablo Elguera, Magalí Lara, en cuestión también de feminismos, porque en 1975, como sabrán, se declara el Año Internacional de la Mujer, México a través de Luis Echeverría también hace una serie de actividades donde lo oficializa aquí en México, sin embargo, bueno, pues la oleada del feminismo en México y en Europa, en Estados Unidos viene mucho antes, ¿no? Y con esto despedimos una emisión más de Extracto, en la que pudimos ver una gran selección de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10.30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen Eduvay con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día con este programa de nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Elis de León y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!